La broma es que la hice pa' curarme un rato El que la distribuye, usted la admite que a to' Capita se pone en el patro, así que la maltrato Los que no me la dieron, ahora me piden retrato Quien tú eres, ya no te conozco Letra en el killer, visita mi kiosco Ustedes son de mentira, no es que yo voy a mostro Y estas cartelas hacen que me brille todo el rostro Estoy subiendo como espuma, rápido como puma Un 1842, me siento super new man El límitero y cielo, y yo ya ando en la luna No les voy a dar luz, me siento como luma Y es que yo no los necesito, pero ustedes sí a mí Los coros están a 50 y él te me entero a 100 mil Me estoy comiendo los culos que antes veía en TV Y si no hay 20 melones, no voy a firmar ningún deal Y lo que digo, lo cumplo, my you know I care Son tentantes por la fama, no somos iguales Termo la cuenta, vire y ya ni cargo la wallet Si te mira encima, na' más en los pedales Me sale fácil, me estoy haciendo un gol Mirenme cabrones, me hacen un favor Le robé las bases, me siento lindor Tu carrera duró lo que duró una flor Y esto me sale easy, me estoy haciendo un gol Mirenme cabrones, me hacen un favor Le robé las bases, me siento lindor Tu carrera duró lo que duró una flor Me preguntan cómo lo hago, otros dicen tabateao El carro de tus sueños lo tengo ahí en casa aparteao Las muñequas llegan de Cali, lo tuyo está rociao Dale, tírame pa' hacerte como Floyd ha pateao No me alura ni un round, sé que te molesta verme en el top Quédense ustedes con los bailesitos de TikTok Que ya ando en la Mercedes, esa que parece un truck Me ven llegando al ballet como que se quedan en shock Si la corriente lo opaca mi brillo Cabrón si me da la gana en par de barras tu millo No quito tu corillo, quiero ser mi corillo Estoy como Iverson doblandole los tobillos Me sale fácil, fácil Ya, 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 ya Para todo yendo ahí Que tire como 500 flow diferentes Si, si, pa' que escojan